Neto, este es Leon Kennedy. Aquí está, no puede ser. Este es flaquito. Está demasiado flaquito, hay que darle de comer. No lo sé, no lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, parece falso. Ese también se ve horrible, ese monstruo. Se ve bien CGI de videojuego de PlayStation 3. Ese se ve de PlayStation 3, señores y señores, vean eso. ¡Hey, CyberSouls, gamers y cinéfilos! Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una videoreacción más. Ayer se estrenó justamente este tráiler. No lo pude ver, estaba haciendo la reseña de Venom y todo este rollo. Pero bueno, pues ya, por fin, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Una serie que se va a... Perdón, una serie. Una película que se va a reiniciar. Olvidamos a Mila Hobovich. Y ahora nos traen a los personajes originales de los videojuegos de una manera mucho más apegada justamente a estos. Vamos a ver qué tal. Ya después hablamos de la sinopsis. Primero vamos a ver el tráiler y de todo lo que va a acontecer con esta película de Sony. Así es que vamos a ello. Uf, la verdad es que no tengo muchas expectativas, pero esperemos que esté bueno. A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos. A ver. ¡Bienvenidos a Raccoon City! ¡Bienvenidos! Cada historia tiene un principio. Ok, empieza muy como el juego. El 2. Origen septiembre del 98. Ok. Empieza muy como el juego, eh. Muy como el juego. Ese es su hermano, Chris. Ok. ¿Claire? Se parecen ahí. Como lo de Chernobyl, ok. No se ve mal. ¿Eh? ¡Oh, el estacionamiento! ¡Ah, los perros! Bien, los hermanos, bien, eh. Bien. La moto, bien. El RPV se ve igualito, idéntico al... ¿Vivo? El que no se ve nada idéntico es Leon Kennedy. Ese es Wesker, me imagino. Me imagino que ese es Wesker. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto es donde están experimentando. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ah, ¿la mansión? ¿La mansión Spencer? ¡Ah, la mansión Spencer! Mientras estos están... En la agencia de policías. Oh, está muy parecido. El primer zombie, el primer zombie del juego. Igualito, igualito. ¡Ah, la bestia! No sé qué haría en un caso así. Ese perro se ve muy CGI-esco. Contagioso. Uy, esos cerebritos son unos hijos de su Pink Floyd. Bienvenidos a Wrecking City, exclusivamente a los cines. Ok, 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 ok. Bueno, ¿qué podemos opinar? Se ve bien en cuanto a los personajes principales, excepto Leon. Leon, la verdad es que se ve un poco rarillo. La verdad es que se ve un poco extraño. Se ve un poco latino. Esta mujer es codelario. Bien. Este brother se me hace que es el Wesker. Está un poco grande. Por si quieren hacer la franquicia más amplia, no sé. No sé si le quede bien. Wesker es joven. Wesker normalmente es joven. Aquí, pues tenemos a Chris. Que Chris sí se parece también, ¿no? Y esta chica... No sé, ¿será Jill? Posiblemente, pero Jill no se parece. El zombie se parece perfectamente al primer zombie que tenemos en el juego The Resident Evil. Y que incluso, pues, es con el que empieza todo este rollo en una cinemática muy especial. El perro se ve muy sillayesco. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé si creerme ese perro. Miren, se mueve raro. No lo sé. Bueno, creo que lo primero se ve bien. Se ve muy apegado. Pero se ve como que le falta presupuesto. Sobre todo en actores no tan conocidos, aunque se parece. Aquí tenemos al Chris. Pero yo no sé qué, por qué seleccionarían a un Leon tan, tan, tan latino. O sea, no digo que no está bien. Pero si lo van a hacer apegado al juego, ya tan apegado al rollo, pues nos hubieran regalado a un Leon, güerito, a un Leon que ha sido protagonista durante varios juegos. El 4. Mira, ahí está el Leon. Este es Neto. Este es Leon Kennedy. Neto. Este es Leon Kennedy. Aquí está. No puede ser. Y este flaquito. Está demasiado flaquito. Hay que darle de comer. Hay que darle de comer a ese brother. Hay que darle de comer a ese brother, caray. Pues no sé. Siento que hay que darle de comer a ese brother definitivamente. No lo sé. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Y si lo van a utilizar en otras películas también a este actor. ¿What? ¿Dónde está nuestro Leon? Digo, están apegándose a la historia original, ¿no? Velo, está bien flaquito. Sasha Scodelario está más fuerte. No, tampoco, ¿ah? Bueno, ahí se van, ¿eh? Esta mujer es la onda. Esta mujer es la onda. Aquí está Chris. Se ve muy bien. Esta debe ser, entonces, nada más y nada menos que Jill. Tampoco se pareces como morena a ella. Inclusión. Bueno, no, miren. Siempre nos cambian a los personajes. Entonces, Wesker. ¿Qué onda con Wesker? Wesker también está rarillo. Wesker ahí también está rarillo. Bueno. A ver, vamos a ver rápido otra vez. Vamos a ver rápido. Vamos a darle un segundo visionado. Al trail. A ver, estos. Se parecen a estos personajes. Eso está genial. Eso está genial. Está genial, está genial. Es igual que el juego, eso. Ok. Todo bien, todo bien. Muy bien. Ok, está hablando con su hermano. ¿Qué por qué? Tenemos que desenmascarar a Umbrella. Ok, le pone un video. Tiene miedo de que le hagan a este pueblo. Como Chernobyl, ok. People are sick. Ok. Ah, no, manches. Eso es del 3. No, el del 2. Del 2, claro. Que cae justamente ese tanque y ya no pueden pasar. Uno se queda en la comisaría y otro se queda afuera. Sí, claro. Ahí es donde se divide el rollo. Donde se divide. De un lado Claire y de un lado Leon. No me convence Leon. Ahí es la mansión Spencer. Ahí están los experimentos, todo ese rollo. Ok. Uf, la mansión se ve perrona, eh. Y la canción, eh, ahí está locochona, eh, también. La canción está locochona. Ahí está la mansión, ok. Sí, definitivamente ese es Clay. Ese es, perdón, este Jill. Ese es Jill. Le faltó la gorrita. No sé por qué, creo yo. Oh, nos están guardando a Jill. Nos están guardando a Jill. No creo, no creo. Y esa es la que habitaba, ¿no? La mansión Spencer. ¡Yay! Ese perro muy CGI. No me gustó. Poco presupuesto. Pero se ve... Ese también se ve horrible. Ese monstruo se ve bien CGI de videojuego de PlayStation 3. Ese se ve de PlayStation 3, señores, señores. Vean eso. No sé, no sé, no sé, no sé. Miren, por momentos me gusta. Tengo sentimientos encontrados. Eso se ve bien. Ese sí se ve bien. Ese cerebrito se ve bien. No me acuerdo cómo se llama, pero se ve bien. Es donde los dos, el de... Aparecieron justamente en el 2. A ver, ahí está. Se ve bien. Ese se ve muy bien. Hermoso, bello. Magnífico. Bienvenidos a Raccoon City. Ok. Bueno. Pues ahí está el primer tráiler, ¿no? De una de las franquicias justamente más esperadas. Esto se apega más a la historia. Veremos a Leon Kennedy, Chris Redfield, Craig Redfield, Albert Wesker y Lisa Trevor. No recuerdo quién es Lisa Trevor en este momento, pero no mencionan a Jill y creo que hubiera estado interesante mencionarla, ¿no? Entonces, la sinopsis es el que alguna vez fue un próspero hogar del gigante farmacéutico umbrella corporation Raccoon City es ahora un moribundo pueblo del medio oeste. Ok. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado con un gran mal amenazando bajo la superficie. Cuando ese mal es liberado, los habitantes se ven para siempre cambiados y un pequeño grupo de sobrevivientes debe trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de Umbrella y lograr pasar la noche. Bueno, pues ahí está. Llegará a las salas de cine el día 24. 24 de noviembre tendremos ya Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Por supuesto que la vamos a ver. Por su pollo que la vamos a ver porque soy muy fan de los juegos de Resident Evil. Realmente los he terminado todos. Creo que el uno fue el único impresionantemente que no lo terminé. Bueno, pues así está la cosa. Tengo sentimientos encontrados, como lo digo. A lo mejor va a mejorar un poco más esto. Digo, no creo. 24 de noviembre ya no hay tiempo para mejorar esto. Entonces, así va a ser la cosa. No le pusieron mucha atención al detrás de cámaras como en otras películas. Parece ser, como les digo, que es una película tipo serie B, como se hacían en los ochentas, que tenían un presupuesto medio. Y pues si pega, yo creo que igual harían alguna secuela, ¿no? También y veríamos qué onda. Esta niña, Sasha Scodelario, súper, 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 ah, no, Calla, perdón, Calla Scodelario, perdón, Calla Scodelario. Abangoya, es Leon Kennedy. Ese Abangoya, pues parece más latino o más árabus, árabus que cualquier cosa. Y pues vamos a ver, vamos a ver. En fin, amigos, déjenme por favor ahí abajo un comentario para que este video sea viralizado. Pueden dejar hasta un emoji, pueden dejar su opinión acerca de lo que, pues justamente opinan de este trailer y decirme qué onda, qué les pareció, ¿vale? Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en esta video reacción. Y recuerden, controlen su mente, porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. Yo soy Inés. ¡Chau, bye! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!